Bueno, la propuesta de valor tiene varios factores, estos son los factores más importantes que debemos tener en cuenta para lo que yo quiero lograr, ¿listo? ¿Dentro de eso qué hay? Dentro de eso está el precio, puede ser que yo quiera competir con empresas que de pronto venden las capas que les hablaba hace un rato a 50 mil, pero entonces ¿qué pasa? Que yo de pronto encontré un material que es por la misma calidad, pero teniendo una gran ganancia con lo que voy a vender, puede competir muy bien con los que son muy costosos. Un ejemplo. Segundo, la novedad. Entonces, estas capas, ¿qué pasan? Que por la emergencia del COVID, aparte de que te van a proteger la maleta de la lluvia, van a tener una parte más alta para funcionar también como tapabocas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de novedad es la que queremos que también piensen, que pues puede abarcar muchas cosas, pero digamos que, bueno, esta que les estoy explicando es un poco más enfocada como hacia la idea que queremos tener dentro del producto que queremos generar. Tercero, puede ser la calidad. Entonces, puede ser que, bueno, ya la calidad implica que yo tenga mejores telas, que compita con otras empresas que pues vendan a un costo alto, cierto, un precio alto, pero que la calidad es muy buena. Entonces, yo encontré que en el mercado hay muchas capas que son económicas y que las venden muy rápido, pero yo quiero vender de pronto a menor cantidad, pero que mis telas no sean como ninguna, que mis telas sean estampadas y que mis telas sean de la mejor calidad. Conveniencia, esta conveniencia, esta conveniencia, esta conveniencia no la tengo clara. No, conveniencia, pues pueden ser varias cosas, ¿no? Puede ser la conveniencia del, de que yo ya vi un nicho de mercado que me conviene para vender porque es un producto que en mi barrio sí está, pero en el barrio de al lado no está. Ok, sí, eso también puede, sí, es como le conviene a mi empresa también. Por ejemplo, el transporte de la materia prima que en algún momento lo tratábamos y es a mí que me conviene porque me ayuda a ahorrar costos, a ahorrar, a ahorrar recursos dentro de la empresa. Entonces, ¿qué le conviene a la empresa para que, para que otros, bueno, para que las áreas tengan algún beneficio? Quinto, la marca, el estatus. Esto aquí es muy lindo porque, pues aquí en Colombia, digamos que no hay, no hay mucho de esto. Ahorita se está empezando a ver que ustedes, que ustedes, ustedes cuando van por la calle ven que de pronto ya le invierten de pronto a los logos de los avisos, o sea, que la marca como tal de la empresa se construya y tenga como un, una identidad. Esa identidad se retiene la marca. Entonces, por ejemplo, pueden ver marcas de, bueno, aquí en Colombia como que, no sé si han visto últimamente, he visto mucho, es en la, en las famas, donde venden carne, donde venden pollo. Hay unas, de hecho, he visto varias que invierten como en la imagen y es muy chévere porque uno generalmente no lo ve. Entonces, esto le da un estatus a la fama y cuando yo voy a comprar carne, voy y el ambiente es muy chévere, las luces de las vitrinas son geniales. Digamos que esto es muy importante para la relación con los clientes y aquí puedo también tener un grado alto de, de, de diferencial para mi propuesta de valor. El desempeño. Bueno, el desempeño tiene que ver mucho más con los tiempos, con los tiempos de producción, ¿cierto? Entonces, todos mis trabajadores van a tener un desempeño muy alto y las entregas van a ser rápidas y mi producto va a salir muy rápido y, por lo tanto, las entregas también van a estar muy bien. Bueno, esto ya también es otro, otra propuesta que puede ser muy buena dentro de la empresa. Puede abarcar muchas cosas como puede abarcar solamente en el área, por ejemplo, operativa, ¿cierto? Que tengan un grado alto de desempeño. Bueno, la reducción de riesgo puede referirse también a varios puntos donde, donde mi empresa no se vaya a quebrantar frente a varios aspectos. Esta reducción de riesgo, bueno, presenta como, como calidad dentro de la misma empresa y dentro de la estructura que fortalezca el personal y que fortalezca los procedimientos, ¿cierto? Cuando yo fortalezco los procedimientos dentro de una empresa, por ejemplo, los documentos, los documentos legales que deben funcionar dentro de los desarrollos, no sé si ustedes, bueno, ustedes que han estado dentro de empresas ven que, por ejemplo, las órdenes de servicio se tienen que enviar para que las compras se lleven a caso, se lleven a cabo cuando voy a, por ejemplo, conseguir las telas para mis productos, ¿cierto? Todos estos procesos hacen que los riesgos disminuyan porque voy a tener control de los inventarios, voy a tener unos controles internos que me van a fortalecer la estructura de la empresa y voy a hacer que todo me funcione como, como debe ser, ¿sí? La reducción de costos, de costos, de costos. Esto va un poco ligado a lo que les hablaba ahorita con lo de los precios, ¿cierto? Pero hay una diferencia, cuando yo tengo un precio ya es que lo estoy vendiendo y yo compito con las otras empresas, pero puede ser que yo venda y tenga una mayor ganancia reduciendo costos desde lo que yo ya hice. Entonces, por ejemplo, lancé un producto que en el mercado cuesta, lo vendo a 5 mil, vendo un tapabocas a 5 mil pesos, pero yo empiezo a encontrar que puedo reducir los costos de mi producto, ¿cierto? Y puede ser que le tenga más ganancia, pero siguiendo la línea de la misma calidad. Puede ser que yo mantenga la calidad, pero ¿qué pasa? Que de pronto encontré proveedores que me venden más barato. Entonces, yo empiezo a reducir los costos de mis productos y en esto puede ser también una propuesta de valor que yo tenga dentro de la empresa porque me enfoco en que mis productos sean mucho más económicos en el precio de venta y también me ayuda a mí porque pues voy a tener una buena ganancia. Nueve, en el diseño. El diseño también va muy de la mano con la que les hablaba de la marca, pero puede ser más enfocado dentro de los productos que yo tengo. Un gran ejemplo que creo que tenemos dentro de los proyectos de ustedes es el de Auri. Auri es quien realiza las capitas para los perros como los impermeables para los perros que a mí es una de las propuestas más chéveres porque tiene diseño. Entonces, ella va a empezar a encontrar una serie de cosas a las que va a cambiar, las que les va a dar mejora, a mirar materiales y tal vez en el camino encuentre muchas más cosas que van a hacer que su idea mejore. Eso es el diseño. Ay, perdón. Tranquila. Entonces, bueno, la customización, la customización, esa no la tengo muy... Es cuando te diriges directamente a hacer algo para un cliente determinado. Entonces, por ejemplo, se aplicaría para el tema de los desayunos de cumpleaños. Entonces, ahí por ejemplo, es porque yo voy a hacer, porque me llaman y me dicen que cumpleaños un señor 45 años que tiene estas características, entonces yo... Y come estas cosas, entonces yo voy a hacer el producto que se dice customiz... Pues es más como en inglés, que es customized. Sí. Pero entonces, aquí en español, pues es como más dirigido hacia el cliente. Listo. Pero entonces, sí, creo que todas tienen que... Todas se relacionan entre sí, pero pues se les puede dar un enfoque, ya dependiendo de lo que cada una vea que puede tener una propuesta de valor alta. ¿Cierto? Entonces, aquí podemos ver dentro de nuestro canvas y con la investigación que se hizo, yo quiero enfocar mi empresa que tenga una propuesta de valor y que mi diferencial sea la marca. Entonces, voy a investigar acerca de la marca y voy a empezar a mirar cómo van a ser mis productos y cómo puede ir todo a armonía. Entonces, le pongo un color, le pongo una comunicación, le pongo un lenguaje, de pronto las formas. Entonces, ir como viendo todos esos detallitos que van a hacer que mi propuesta, ¿cierto? Sí se cumpla y que realmente sea muy diferente a lo que ya está. Entonces, la idea pues es que para esta semana que viene, ustedes van a seguir trabajando puntualmente solo en la propuesta de valor, con todas estas características que les hemos dicho. Entonces, este círculo que pues ven acá es para que ustedes lo miren bien y cuando les mandemos la presentación por el grupo, entonces lo analizan, entonces dicen, bueno, yo me voy a ir por precio y diseño, por ejemplo, o me voy a ir por calidad, desempeño y reducción de costos. O sí, es para que ustedes vayan analizando y entonces la propuesta de valor, como es la más importante, la que las va a destacar en el mercado, pues es la que más trabajo lleva. Bueno. Bien.